Nueva actualización de los ataques viejos de Dragon Ball Xenoverse 2 con los DLC, mucha gente dejó atrás a los ataques viejos, pero no han sabido que han actualizado mucho esos ataques viejos desde que salieron en Xenoverse 1. Xenoverse 2 los actualizó al principio y luego los abandonó, pasaron muchos años, meses y al final los actualizaron una vez más. Así que estamos analizando una vez más todos los ataques, que yo nunca analicé nunca, ni tantos ataques, así que sí, estamos analizando cómo están actualmente los ataques de Dragon Ball Xenoverse 2 que han sido actualizados. Vamos a ver este ataque, que yo estoy seguro que mucha gente lo conoce, es un super ataque normal. Vamos a ver, se llama Filo del Emperador, para esto no necesitas DLC, hay que aclarar eso, sin DLC. Y este ataque es un ataque interesante, para poder desbloquearlo es fácil, así que vamos a las misiones secundarias. Nos vamos a estas misiones, y está en la misión 99, ok, raza Freezer revivida. Derrota a todos los enemigos, acaba en menos de 5 minutos, para finalizar derrota a Freezer y al Avatar. Sí amigos, hay un Avatar malvado aquí que debes derrotar. Me gustan las misiones de derrotar Avatares, no sé ustedes, me gustaría que implementaran un modo de juego solo para combatir con Avatares de otros. Sería espectacular, obviamente ya transformado, me gustaría que sus Avatares estuvieran transformados. Se llama Filo del Emperador, vamos allá, vamos a probarlo. Como ya va a ser Halloween, traje mi traje de momia, lo desempolvé, pero me acordé que entre más polvoso, pues mejor, ¿no? Para que dé más miedo, así que me lo volví a empolvar y lo traje acá. Así que vamos a ver a quién ponemos como conejillo. Y este ataque, francamente, ha causado controversia en algunos, en otros no. Así que por eso hay que tenerlo aquí. Hay que analizar qué ha cambiado, qué ha mejorado. Ok, creo que no me fijé qué era lo que hacía el ataque, pero bueno. Aquí ya sabemos que este no tiene algo más que esto. Lo lanzas, perdón, ahí me equivoqué. Lo lanzas y ¡pum! Explota la comadreja, pero tarda un buen rato en aparecer la explosión. ¿Qué significa esto? Que este ataque, pese a ser grande, puedes combinarlo perfectamente con combos. Ahora, antes no se podía, ¿eh? ¿Cómo que con combos? Antes tú lanzabas y no impactaba el combo. Ahora sí. Eso es lo que ha cambiado más, más, la verdad. Antes tú lo lanzabas y por más que intentabas, el combo no iba a dar. Ok, ahora con cualquier combo, con cualquier, pues, continuación de combo se puede continuar. Omar, vean, eso como no es combo, no puedes continuarlo con esto. Hay mucha gente que hacía esa trampa. Pero, en cambio, esto, esto sí. Ok, por ejemplo, había gente que hacía esto y lo combinaba con el puño super dios y le salía. O sea, le pegaban y al mismo momento así. Oh, ahora también el puño super dios. Ah, bueno, es que el puño super dios ha cambiado, ¿eh? Quiero avisarles, pero bueno, hablaremos luego de él. Bien, este ataque, como puedes darte cuenta, quita muy poquito, pero ahora se puede combinar con combos. Una de las cosas que les estoy diciendo a cada rato y que mucha gente no captaba a qué me refería, es que, pues, Dragon Ball Xenoverse 2 es muy pay to win o pay to win o como quieras llamarlo. Porque, literalmente, pues, los nuevos ataques están saliendo muy poderosos. O sea, fíjate lo que quita esto. 2.600. Bueno, vamos a transformarnos. Obviamente, ahí tomé mal el ejemplo. A ver qué tanto quita así. Ok. 3.200. No está tan mal, pero hay ataques con una sola barra de ki que quitan mucho más que eso. Ok. Obviamente, ya si lo combinas con un combo, pues, hace mucho más daño. Ok. Bien. En cambio, un puño super dios, pues, un puño super dios quita lo mismo. Y eso que este personaje que tengo está totalmente bajado, funcionando como en Rafa Gasquí. Puede funcionar para tratar de sorprender al adversario, pero bueno, tendría que estar muy desorientado para no esquivar eso. Puede funcionar para eso. O sea, puede funcionar. Es rápido, lo puedes usar. Puede que para eso sí te sirva. Para eso, pero... Es un ataque que solamente el único cambio que tuvo fue ese. Que ahora es bien fácil impactar con el combos. Pero hay muchos mejores ataques, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto por los DLC? Los DLC hay un montón de DLCs buenos. Esto, pues, al final no lo puedes combinar así. Lo cual está bien. A mí me parece que está bien. Pero, francamente, se queda como un ataque que, pues, de los viejos ataques hay mejores también. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Espero te haya servido este pequeño vistazo al cambio de tajo del filo del emperador. Si usas ataques como para, ¿cómo explicarlo? Esto lo hago mucho. Yo a mí me gusta mucho. Como de personajes temáticos. Como que tú te imaginas que tu personaje tiene ese ataque. Es bueno para ese tipo de cosas. Como, oh, mi personaje es tan épico que con su sola barra ahí, con un solo movimiento de mano, causa ahí una explosión. Eso, pues, bueno, para eso. Pero para PVP está súper no recomendado. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Suscríbete. En pantalla están apareciendo cuatro videos. Escoge alguno para seguir viendo más videos. Y más. Y más. Y más videos. Sigue escogiendo. Hasta la próxima. Cuídate y bye. Suscríbete.